La noticia no viene a nosotros, nosotros vamos hacia la noticia, pero en este caso y gentilmente la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz. Aquellos que nos están siguiendo a través de la cámara notarán que estoy con invitadas. Ellas son Griselda Perea y Mariela Ressler. Ellas lo dijeron, alias Pampa y Grillo. ¿Cómo andan, chicas? Estudiantes, bienvenidas. Bueno, les cuento que estas damas se han acercado para contarnos un poquito sobre algo que va a suceder en el mes de septiembre. Es el XXIV Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química y el segundo Binacional Argentino-Chile. Es del 30 de septiembre al 4 de octubre, ¿verdad? Sí. La importancia de esto, chicas, y cómo están formando parte ustedes de este proyecto y de esta idea. Bueno, te contamos, nosotros somos de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. Tenemos una asociación que se llama Asociación San Rafaelina de Estudiantes de Ingeniería Química y el año pasado nos postulamos para hacer sede del Congreso y ganamos, después de tres años que nos veníamos postulando, ganamos el año pasado en el Congreso de Córdoba y bueno, este año lo traemos al Congreso. Vamos todavía, con ganas de festejar, ya festejaron supongo, ¿no? Ya festejamos en Córdoba y venimos festejando. La carita de esa se me hace que sí festejaron, ¿no? Sí, sí, festejamos. Bueno, es fundamental. ¿Cómo ganaron? ¿Digamos? ¿En base a qué? ¿Presentando qué? Bueno, en realidad nosotros presentamos, o sea, nosotros cuando vamos a Córdoba presentamos una propuesta en la cual aparta la parte académica, visita, el Día Recreativo que en realidad lo que ganó es el Día Recreativo. Pero no, la parte, o sea, la parte, digamos, turística de San Rafael llamó muchísimo la atención, pero también el tema de las visitas y la parte académica dentro de la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos profesionales muy aptos, digamos, para este tipo de eventos. Entonces, bueno, creo que conquistamos por eso y por un par de lágrimas. Ahí está, vamos, la vida. La importancia que tiene, obviamente, en lo personal para ustedes y para quienes representan. Sí, y bueno, nosotros desde el 2015, más o menos, que la asociación está activa en la facultad y desde ese momento es una asociación chica. La mayoría de las asociaciones del país que hacen el Congreso son grandes o tienen varios años ya de trayectoria y nosotros, bueno, nos quisimos largar al hecho de querer traer primero el Pre-Congreso, que es para menos personas, son para 200 personas y después, bueno, decidimos postularnos para el Congreso que da más o menos, son más de mil personas las que van a venir a San Rafael en el mes de septiembre. Están confirmadas. Bien, ¿y allí qué se va a tratar, qué van a hacer y de algún modo de qué se va a tratar justamente esto? Que ya tiene un tinta internacional. Sí. Mirá, va a haber primero conferencias, que es el día de lunes. Las conferencias van a ser más que nada de interés general, lo que es economía, va a tener parte de la parte ecológica, digamos, un poco de cultura, sociedad y economía también. ¿Hermoso salteado? Sí, 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 es muy variado. Yo creo que eso es lo importante en estos tiempos, sobre todo. Sí, 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 perdón. Claro, pasa que nosotros las conferencias le queríamos dar un ámbito más que nada general, porque es algo que nos sirve como ingenieros en el día de mañana tener un conocimiento de todo. Y después, bueno, los cursos que también van a tener mucha actividad, pero bueno, nosotros lo vamos a orientar más al fuerte de nuestra facultad, que es el tema de, bueno, la producción es, obviamente está el vino, la cerveza, destilados como whisky y otros. Después, aparte, estábamos, hacemos cursos de, bueno, de lo que es ingeniería en sí, o sea, la parte dura como, no sé, máquinas térmicas y esas cosas. Bien, perfecto. ¿Cuál es la situación, la actualidad y el presente de los ingenieros químicos aquí en nuestro país? Si bien ustedes están estudiando, pero ya de algún modo deben tener algún conocimiento de cómo está el paño. Y en estos momentos está un poco complicado. Tenemos compañeros ya recibidos que les cuesta conseguir trabajo. Creemos que la situación va a cambiar, pero bueno, también el tema del Congreso es un buen momento para que las asociaciones y los delegados que vienen tratan sobre temas de la actualidad, tema laboral y aparte el tema de lo que es el cursado y las materias, pero actualmente está complicado también para los ingenieros el tema del trabajo. ¿Cómo es la relación argentino-Chile-Chile-Argentina? Los chilenos tienen asociaciones también en sus facultades y bueno, como en el 2015 se hizo el Congreso en San Juan, ellos presentaron el primer Congreso binacional, nosotros aprovechamos la oportunidad también que tenemos buen contacto, buena relación con los chicos de Chile, así que vienen aproximadamente 150 personas de Chile y también viene gente de Honduras y de Ecuador. ¿Hay tiempo para sumarse todavía o ya están cerrados? Sí, sí, se siguen sumando chicos y después nosotros vamos a abrir las inscripciones para la gente de acá de San Rafael. Tenemos también la duda de los chicos de la UTN, que ellos ya han realizado congresos dentro de la Universidad Nacional de Cudo, es el primer congreso que vamos a realizar desde la Facultad de Ciencias Aplicadas, así que bueno, ellos que tienen la experiencia de haber trabajado también con el mismo volumen de gente, tenemos el contacto con ellos y nos están ayudando. Que es bueno porque sirve como guía, ¿no? O sea, por ahí uno tiene algunas dudas o demás, cómo hago tal cosa y tener ahí algún lugar. Sí, nos pasan los tips y las cosas a las que le tendremos que prestar atención. El famoso no cometan estos errores. Sí, sí. Ah, chicas, por acá no, eviten esto, eviten esto, por las dudas. Bueno, si hay alguna persona interesada en ponerse en contacto con ustedes, ¿tienen alguna red social, teléfono o demás? Digo, aprovechando por ahí la tecnología que puede llegar a más lugares. Nos pueden contactar por medio del teléfono personal nuestro, bueno, lo digo, 2604-337046, es el mío, Griselda, es el de Mari. Ah, 2604-6954-32. Bien. Y si no, bueno, nos pueden seguir en Instagram, que está como con EIC, S-R, que son las siglas del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química. Bien, perfecto. Si no, que se acerquen a la Facu o a la Facultad de Ciencias Aplicadas en la calle Bernard Rodríguez y Godón y ahí que se pongan en contacto con nosotros. Todos nos conocen en la Facu, así que... Sí, nos conocen. Por Pampa y Grillo, preguntan por Pampa y Grillo. Sí, sí, sí. ¿Dónde está la Pampa o dónde está Grillo? Exacto. Claro, sí, sí, sí. Bueno, del 30 de septiembre al 4 de octubre, como todavía falta un tiempo por ahí, antes de la fecha, si les parece, volvemos a tomar contacto como para refrescar un poco la idea. Sí, dale, te cortamos más. Sí, sí. Vamos a agradecer a la Municipalidad, que la verdad que nos está dando mucha duda. Tuvimos un viaje a Tucumán para presentar los números finales del Congreso y la verdad que nos ayudaron un montón, así que agradecerles a ellos. Y la duda que va a venir después. Sí, a la Municipalidad y a todas las personas que nos están ayudando en la realización del Congreso, como Gabriel Besson y Federico Carrasco, que realmente... Y Gemina. Gemina, del Hotel de Ramora. Que realmente nos prestaron una mano enorme, nos avivaron un montón de cosas. Obviamente que son mil personas y mucha gente por ahí se quiere avivar. Entonces, bueno, está bueno eso de tener gente que te presta una mano y te ayuda. Y más que nosotros somos estudiantes, obviamente. Sí, con todo lo que implica por ahí, ¿no? Y es verdad que por ahí, gente, cuando ya la tenés armada, se quiere subir a la foto, ¿viste? Cuando ya está todo terminado, se asoman a la foto para decir, yo también estuve. Sí. Tamas, un gusto conocerlas y nos vemos pronto, si les parece. Bueno, muchísimas gracias. Hablando con las estudiantes de Ingeniería Química, Griselda Perea y Mariela Ressler, pasando aquí por la mañana de FM.